Está bien preguntarnos qué es una alianza. Pues la definición más común, si miramos en la web, por ejemplo, es de la ONU y ha servido durante bastantes años. Eso es del año 2015, pero sigue en vigor esa definición. Y hablan de una relación voluntaria entre varias partes, no específicas en los sectores, pero hablan de un trabajo para alcanzar un objetivo común y compartir riesgos, responsabilidades, recursos, que no solo dinero, otros recursos también, conocimientos, expertis, etcétera, competencias y beneficios. Hablamos mucho y de hecho en el diccionario la definición de una alianza es una relación donde compartimos riesgos y beneficios. Esto se entiende como un mecanismo para trabajar juntos. En el trabajo que yo estoy haciendo en la Comisión Europea, me sorprendió al entrar porque hablan mucho de la alianza, no como una entidad o una estructura o un organismo, pero más como un proceso, que es un proceso, una colaboración continua entre diferentes actores. Hablan mucho ellos del sector privado, pero también de sindicatos, de ONG, que ayudan a impulsar mejores programas de la Unión Europea. Entonces, tienen que participar esos actores a lo largo de la preparación, la puesta en práctica, seguimiento y evaluación de todos los proyectos para que ellos dan fondos. Y por último, eso es una definición de una red del Reino Unido. Y aquí tenemos una definición diferente que habla de una relación de apoyo mutuo entre los diferentes actores, que intenta conseguir el bienestar de todos los socios, que debe ser integral y sin límite, y también con valores de imparcialidad, de confianza, que es interesante, y otra vez beneficio mutuo. Que aquí entra más la idea de trabajar en alianza, es de valores, es como juntarnos para conseguir cambios con ciertos valores. Entonces, para mí, eso es un gráfico que he preparado, es como compartir la idea de una alianza como un mecanismo, por supuesto, que puede ser de múltiples actores, puede ser una alianza público-privada, vamos a mirar esas alianzas ahora, procesos, toma de decisiones horizontal, gobernanza cooperativa, co-creación, pero también de valores, de respeto, de beneficio mutuo, reciprocidad, empatía y solidaridad. Algunos han salido aquí al principio, cuando hemos hablado de la idea de que nos transmite la palabra alianza. Pero la versión de alianza que solemos utilizar, sobre todo en trabajos para la ONU, por ejemplo, y otras agencias internacionales en el sector público, pero también el privado, hablamos mucho de una alianza como instrumento, entidad. Entonces, para entender dónde podemos ubicar alianzas, tengo aquí un esquema que tiene a este lado diálogo, podemos hablar entre socios, pero no estamos comprometiendo recursos, no estamos compartiendo riesgos y beneficios, etc. Y al otro lado tenemos nuevas instituciones, y en medio tenemos redes y alianzas. Y mientras vamos desde el diálogo hacia nuevas instituciones, tenemos mayores compromisos entre los socios, hay más interdependencia, de hecho, algunas alianzas, incluyendo la Alianza Shire, hay un logo que comparten los diferentes socios. Entonces, puede haber una confusión entre las marcas de cada socio. Hay un nivel de riesgos y beneficios mayor mientras vamos a este lado. Rendición de cuentas más horizontal. La idea de una alianza es, en vez de tener una gestión vertical, con un jefe aquí, estamos trabajando mucho más horizontalmente, compartiendo la gobernanza y la toma de decisiones. Entonces, mientras vamos ahí, la idea es que ese proceso está reforzado. Y, por último, creo que, conociendo las alianzas bastante bien, hay mucha más inversión de tiempo y recursos. Entonces, por esas razones estamos trabajando en la alianza. Y más y más, y creo que ya han hablado de esos wicked problems, no sé, o problemas... Vale, pues vamos a mirar lo que son. Son problemas que están saliendo más y más ahora, muy complejos, que no tienen una solución obvia. Entonces, son difíciles a veces de definir. Pueden estar relacionados, por ejemplo, con la emergencia climática, con conseguir la igualdad en diferentes sociedades. Hay falta de información sobre cómo solucionar estos problemas. No hay consenso en cómo deberíamos abordar esos problemas. Son multidimensionales esos problemas. No se pueden separar fácilmente el problema de otros problemas. Y más y más estamos utilizando alianzas o colaboración entre diferentes actores para afrontar esos wicked problems. Es una cita del gobierno de Australia donde menciona esa idea. ¿Cómo podemos definir distintos tipos de alianza? Entonces, con unos compañeros empezamos a utilizar este esquema, hablando de, por ejemplo, las APP en relación a un enfoque hacia una tarea casi tangible, desarrollo de infraestructura y provisión de servicios. Hay muchas alianzas que trabajan, que están dedicadas a una tarea concreta. Luego hay alianzas que intentan capacitar no solo los grupos de interés en el ámbito o en la zona operativa donde están trabajando, pero también dentro de la alianza, los socios en sí, capacitando a ellos también. Y luego hay alianzas que intentan cambiar comportamientos, que pueden ser relacionadas, os voy a dar unos ejemplos en un momento, que puede ser un cambio de comportamientos en relación a un tema, educación, salud, etc. Pero también cambia el chip mental a la hora de trabajar con otros sectores. Entonces, están mucho más enfocadas en un cambio de cómo trabajamos y comportamientos. Y por último, hay alianzas que quieren cambiar leyes, normas, marcos regulatorios, que su objetivo es un cambio de sistemas, las reglas del juego. La idea es entender que la transformación es un cambio de sistemas, que es un proceso, no es un evento. Y la idea es cambiar la realidad, trabajando a múltiples niveles y con múltiples actores. Y esos cambios tienen que ver con normativas, hábitos, relaciones, recursos, estructuras de poder y valores. Y os recomiendo este libro. Tengo una lista de referencias al final, pero hablan muy bien de lo que estamos buscando en relación al cambio sistémico. Y creo que es muy importante porque estamos hablando mucho de la transformación, la transformación. Y cuando yo pregunto, ¿pero qué es la transformación? ¿Qué transformación? Dime exactamente cuál es la definición. Nos ayuda un poco a entender esto. A mí me ha ayudado para entender una visión o promover una visión de una alianza para la transformación. Trabajando en medio de la idea de mecanismo, proceso y valores, buscando un valor añadido para todos los socios, como organizaciones, pero también como individuos, como personas. Que ellos también pueden ganar valor añadido trabajando así. Y así subiendo hacia la sociedad esas ideas de colaboración que pueden ser valiosas para todos. Entonces, en vez de mirar las alianzas en ese esquema un poco rígido, tenemos aquí la idea de un triángulo de alianzas que la mayoría, y sigue así, están trabajando en la gestión y desarrollo de programas y actividades específicos. Y está bien, pero ahí están hoy en día la mayoría de las alianzas. Son relaciones, creo yo, transaccionales. Pero tienen la posibilidad de evolucionar hacia, ganando valor añadido sobre la marcha, la capacitación y el involucramiento de grupos de interés, de otros grupos, empleando su enfoque, trabajando con otros. Y cuando, para mí, lo más interesante es la siguiente etapa, cuando entran en, vamos cambiando como individuos, pero también organizaciones, dentro de nuestras propias organizaciones, estamos aprendiendo y cambiando. Y estamos realizando cambios internos, de cómo trabajamos, por la relación en alianza. Nos está ayudando a trabajar mejor, de una manera eficaz, aprendiendo de otros. Y, por último, la idea es consolidar esos cambios, dentro de organizaciones, dentro de nosotros mismos, pero también en la sociedad. La idea ahora es un poco los ingredientes para intentar lograr la transformación en ese sentido. Entonces, tenemos muchos retos. He hecho aquí como una recopilación de los retos que más salen. A nivel individual, el tiempo y energía que requieren. Y los que trabajan en la alianza no tienen el lujo de trabajar solamente en la alianza. La tienen, suelen tener otros trabajos o la están haciendo además de su trabajo de día a día. Eso es lo normal. En las organizaciones, falta de implicación institucional, especialmente a instancias superiores, no están como sensibilizados a la hora de trabajar en la alianza. Y es difícil mantener la participación. Siempre hay interés al principio, pero luego para seguir con ese nivel de participación puede ser difícil. Faltan reuniones, por ejemplo, y no hay motivación clara a la hora de trabajar en la alianza. Entre organizaciones pueden haber desequilibrios de poder, la percepción que un socio es mucho más importante o tiene más recursos que el otro y no tenemos confianza a la hora de trabajar con ellos, etc. Falta de transparencia, que no entendemos exactamente por qué ellos quieren trabajar juntos. Eso puede salir mucho con el sector privado. La idea que están en la alianza porque quieren mercados o ganar clientes, etc. Y a la hora de trabajar con ONG, hay muchas que es un poco difícil para ellos trabajar. Lo he visto muchas veces. Y también en agencias públicas y multilaterales. Débil rendición de cuentas. ¿Quién es responsable para la alianza? Si todos somos dueños, ¿cómo vamos a asegurarnos que vamos a cumplir? ¿Quién va a estar ahí diciendo que dónde está esto, dónde están los recursos, cómo vas a hacer eso? ¿Cómo cumplimos si no hay procesos tradicionales para asegurar esto? Y también hay un alto grado de rotación. Los individuos que representan los socios pueden ir y salir de la alianza. Las alianzas son horrorosas a la hora de guardar memoria institucional. Entonces, si hay un cambio de puesto, entonces es difícil. Es que yo no sé dónde entro. Y también las organizaciones, si no está institucionalizado dentro de la organización, también puede ser difícil. Y por último, y muy importante, en el contexto externo hay cuestiones relacionadas al entorno, que cada contexto es diferente. Es muy importante entender que la alianza debe estar hecha a la medida del contexto. y cultural, socioeconómico, sociohistórico, etcétera, etcétera. Son cosas que tenemos que mirar con mucho cuidado. Hace falta habilidades. Y hay habilidades. Hemos hablado del principio de negociación, por ejemplo, mediación, escucha activa, radical, etcétera. Esas habilidades son cruciales a la hora de trabajar en alianza, monitoreo y evaluación, etcétera. Y muchas de esas habilidades podemos... Bueno, eso es simplemente una anécdota, pero es un ejemplo del Partner Initiative, que divide las habilidades que nos hace falta entre las habilidades científicas, conocimiento, análisis, los hard skills, comprensión del pasado, habilidades administrativas de gestión de proyectos, que también ayuda, uso preciso del lenguaje y un poco de objetividad profesional. Pero también podemos pensar en habilidades que son más del ámbito del arte. Intuición, imaginación, relaciones personales, habilidades sociales, escucha activa aquí, compromiso personal, una visión que representa el cuadro de Magritte, de un huevo que puede ser un pájaro en un futuro. Entonces, podemos tener aquí una visión de lo que podría ser la alianza, el proceso de transformación. Y en muchos, bueno, en todas las alianzas que conozco, siempre hay un facilitador. No es un líder en el sentido tradicional de la palabra, porque la idea de una alianza es no tener a alguien diciendo que hay que hacer esto o eso, o liderando el proceso. Pero siempre hay una persona o una organización que trabaja para aglutinar las relaciones entre los distintos socios de la alianza. En inglés utilizamos la palabra partnership broker, pero hemos pensado que aquí la palabra broker quizá no es lo más adecuado. Entonces, estamos utilizando facilitador de alianzas. Pero trabajan como intermediarios entre los distintos sectores. Puede ser de la organización que inicia la alianza o puede ser otros. Y puede cambiar durante el proceso de trabajo en alianza. Y yo, por ejemplo, trabajo como una facilitadora externa. Entonces, y es una industria que está creciendo. Entonces, suelen llamarme cuando hay un problema en una alianza que quieren solucionar. Me gustaría estar en un principio para ayudar a fomentar la alianza. Pero es cierto que es interesante este trabajo porque tienes más objetividad a la hora de trabajar en alianza. Y me gusta mucho la idea de trabajar en equipos. Para mirar los retos que ha tenido la alianza e intentar juntos buscar soluciones a la hora de mejorar las relaciones. Sí, y una visión externa muchas veces es necesaria porque el día a día no te permite saber claramente dónde están los retos, dónde están los problemas, cómo superarlos. Entonces, traer de vez en cuando una visión interna a un trabajo tan complejo es muy necesario. He dicho que es muy importante entender que las alianzas deberían estar hechas a la medida de su contexto. Pero el proceso, todas las alianzas que conozco pasan por estas fases. Por favor, no es un marco que todos tenemos que seguir este marco y hacer un tic-tic-tic a la hora de mirar esos ingredientes en cada fase. Podemos ir y volver, podemos empezar de nuevo, pero en cada alianza hay una fase muy importante que vamos a mirar ahora de preparación. que tenemos que repasar el contexto operativo donde estamos trabajando, seleccionar con cuidado los diferentes socios y evaluar los incentivos para participar en la alianza. Vamos a mirar esto en más profundidad ahora con la dinámica. Luego hay una fase de inicio, eso es cuando empieza el trabajo de negociación, pero es acordar cuáles van a ser los roles y responsabilidades de cada socio, cómo vamos a destruir los recursos, cómo vamos a tomar decisiones, qué mecanismos nos hace falta para la comunicación, evaluación, gestión de actividades, etc. ¿Quién va a hacerlo? Y luego, por último, está bien firmar un acuerdo. Y quiero decir algo aquí, porque entiendo que, sobre todo cuando hay fondos, es necesario tener un acuerdo formal, legal y bilateral entre el donante y uno de los socios. Pero yo creo que a la vez es también importante tener un acuerdo de colaboración que puede ser mucho menos formal de colaboración entre todos los socios, que todos firman o comparten a la vez, para ayudar a la transparencia que has mencionado al principio. Entonces, aquí, cuando estoy hablando de un acuerdo, no es un acuerdo bilateral, es un acuerdo entre todos los socios. Puede ser un memorándum de entendimiento, no tiene que ser formal. He visto alianzas que solo tienen como una declaración de intenciones, pero sí ayuda a la hora de promover la rendición de cuentas para que cumplen todos los socios a lo que han prometido en un principio.